...cosas porque, bueno, entre otras cosas, a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque estos sí son las multinacionales que existen de la delincuencia. Porque esto que estamos viendo en Haití, este incremento tan exagerado, tan brutal, tan, bueno, porque no tiene límites, ¿no? Sin límite ninguno de esta violencia es que se está exportando a todo el mundo. No sé si nos estamos encontrando ante un verdadero globalismo de la delincuencia y de la delincuencia organizada. Porque no nos olvidemos, como muy bien se estaba diciendo el compañero que aquí ha salido antes, que entiendo que también de seguridad entenderá bastante, todo esto es porque existen detrás grandes grupos que fomentan, alientan y ayudan para que estos grupos se metan en cada país. Porque o bien están detrás las mafias de la droga, o bien están las mafias que pueden existir por cada país, o bien hay el tipo de mafia que tenga que ser según cada sector. Dicho esto, quiero decir que esto se está haciendo internacional, viralmente internacional. Y que en España, en el último observatorio de la Fiscalía, que ha publicado hace poco sus cifras, daban un aumento, un incremento del 36%, esto no lo han publicado en muchos sitios, del 36% en España, con un repunte brutal en Madrid y en Barcelona, de agresiones sexuales, de bandas, de robos, de todo tipo de delincuencia, pero de dos tipos, del tipo de las bandas como las que hay en Haití, y el tipo de delincuencia organizada, de alta delincuencia organizada, que también se está hablando a raíz de los robos a futbolistas, y una delincuencia organizada, que ya no solo son bandas del este, sino que son bandas internacionales. Esto quiere decir que existe algo por encima de los países que está haciendo que esto esté fructificando. ¿Pero a dónde quiero llegar con esto? Pues que efectivamente, en Madrid, por ejemplo, y ahí tenemos los datos de la policía, desmienten ese 36%, porque, por ejemplo, en Madrid, en este último fin de semana ha habido cerca de un 40% o un 50% de incremento de agresiones sexuales, de robos, de agresiones directamente a personas, de robos con violencia, en fin, y todo esto producido por grupos como Dominica Andompley, Ñetas, Trinitarios, en fin, todos estos grupos de los cuales prácticamente nuestra policía, en su alarde absoluto hacia el ciudadano, con pocos medios, con poca gente, pero con mucha preparación y con mucho trabajo ha llegado ya a acabar prácticamente con los Dominica Andompley y con los Trinitarios y está intentando acabar con los Ñetas y con el resto de los grupos violentos. ¿Pero qué es lo que realmente subyace en todo esto? Porque, por ejemplo, en Haití tenemos el claro ejemplo que, como nos pasa en España, la ley del menor ha quedado anticuada y se lo saben esta gente. Se saben que esa ley entran por una puerta y salen por la otra porque los centros de menores los hemos conocido y sabemos desde el asesino de la katana, de la baraja y toda esta gente cómo se conocen que no van a llegar al cumplimiento íntegro de la pena. Segundo, la ley de seguridad pública tan cacareada por este gobierno que limita las funciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, exactamente igual que en Haití, exactamente igual que en todos estos sitios. Esta agenda internacional está consiguiendo que en Occidente porque Haití está, digámoslo, en otra órbita, en Occidente se está implementando constantemente la dejadez del gobierno de las funciones en acabar con la ley del menor y con la ley de seguridad pública que son dos aberraciones absurdas en pleno año 2022, imponer una verdadera ley contra estas delincuentes en virtud a llegar a estos fenómenos que están ocurriendo en Haití y que están ocurriendo en otros muchos países, lo que pasa que no nos enteramos y gracias a programas como este y a directores como don Javier Algarra, que hoy es su cumpleaños, les vuelvo a felicitar. Muchas gracias. Está pasando lo que está pasando en nuestras calles.